Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Agentes Inteligentes Continuando con el vídeo anterior, hoy vamos a ver más conceptos sobre los agentes inteligentes Hoy nos vamos a centrar en un concepto muy importante, que es el entorno de trabajo El dominio donde el agente inteligente va a actuar Es decir, el mundo en el que va a actuar Y vamos a ver las diferentes características que tiene ese entorno de trabajo El entorno de trabajo, la definición formal, la he sacado de algún libro Es problemas del mundo real para los que los agentes racionales son las soluciones ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en definitiva, nosotros decimos que un problema La gente está situado en un entorno Tiene un entorno, puede captar una serie de informaciones, puede arrojar otra serie de informaciones, puede actuar sobre ese entorno Y en definitiva, ese entorno no deja de ser un sitio donde existe algún tipo de problema, algún tipo de algo que queremos solucionar Con el que queremos trabajar Entonces en definitiva, cuando decíamos que captamos cosas del entorno, nos arrojamos a decir, actuamos sobre el entorno En definitiva, normalmente, para lo cual desarrollamos nosotros, las inteligencias artificiales Son siempre para solucionar problemas Entonces el entorno no deja de ser un sitio en el que haya algún tipo de problema y tenemos que darle una solución El entorno puede ser simplemente una lista de información, por ejemplo, sobre plantas Y el problema puede ser clasificar esas plantas, a lo mejor, en diferentes especies Entonces, bueno, pues a eso se le llama entorno de trabajo ¿De acuerdo? Por eso se dice que son problemas del mundo real para los que los agentes racionales son las soluciones Las soluciones en el sentido de que un agente racional va a ir a tener implementado entre una serie de algoritmos Para poder solucionar ese problema ¿De acuerdo? Los entornos de trabajo hay que especificarlos Hay que especificarlos ¿De acuerdo? Hay que hacer una especificación formal sobre el entorno de trabajo sobre el que estamos trabajando Entonces, bueno, estas son las siglas que se utilizan en castellano En inglés, bueno, se utilizan otras, ¿no? Pero bueno, en este caso he optado por ponerlas que se utilizan en castellano REAS, en definitiva, viene de aquí, ¿vale? El rendimiento en torno a todos esos sensores, REAS Es una especificación del entorno de trabajo Es un tipo de especificación del entorno de trabajo, ¿vale? Yo he visto algunas que otras Igual que pasa con las especificaciones informáticas, ¿no? Bueno, y esta me parece la más correcta Entonces, en definitiva, dado el entorno de trabajo En este caso, pues, un entorno de trabajo He puesto uno un poco más complejo Como es el tema de un taxista, ¿no? Imaginaros que en un momento dado Queremos definir un agente inteligente Que en definitiva sea un taxi Un taxi Que en definitiva tú te montes Y él te lleve a donde te haga que llevar Tú le dices dónde quieres que te lleve Y él te lleva Bueno, a lo mejor es un poco ideal Pero en definitiva, todavía Porque a lo mejor dentro de unos años sea real Pero bueno, era por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, un taxista Un agente artificial que actúe de taxista, ¿no? Entonces, en base a esta definición En base a esta especificación del entorno de trabajo Tenemos que definir Cuatro conceptos, ¿vale? Rendimiento, entorno, actuadores y sensores, ¿vale? En cuanto a rendimiento Es lo que hablábamos en su día En el vídeo anterior Existe una medida de rendimiento Existe una forma que tenemos que ser capaces de saber Bueno, pues si la gente lo está haciendo bien Lo está haciendo mal Entonces tenemos que definir Cuál va a ser esa medida de rendimiento, ¿vale? Puede ser única o puede ser múltiple En definitiva, podemos utilizar Varias medidas de rendimiento Y luego combinarlas de alguna forma Para decir si lo ha hecho bien o no, ¿no? Entonces, varias medidas de rendimiento Dentro del mundo de los taxis Puede ser que sea un viaje seguro Un viaje rápido Legal en el sentido de que no se salten Las normas de circulación Y que sea confortable Bueno, pues que no vaya pegando bandazos por ahí Y tengamos un mal viaje, ¿no? Entonces, en definitiva Bueno, pues son diferentes tipos Aunque, bueno, todavía un poco abstractas Pero en definitiva Diferentes tipos de rendimiento que existen, ¿no? En forma de medir Si el agente inteligente lo está haciendo bien o mal ¿De acuerdo? Luego tenemos que definir el entorno El entorno, pues en definitiva Pues, qué es lo que Qué tipo de datos O qué cosas tenemos que tener en cuenta Pues claro, como dijimos No se puede a lo mejor Obtener toda la información De todo, de todo, de todo Porque a lo mejor hay información Que es irrelevante En un momento dado Saber Si tú eres un taxista Saber si la planta que hay en el margen de la carretera Está lo cual Asegúrate de igual Porque para el trabajo que estás haciendo Tú tienes que centrarte en la información Que realmente sea relevante Para solucionar tu problema Entonces, bueno Ahí tenemos que definir Un poco Tenemos que definir El entorno Qué tipos de informaciones No van a ser importantes Interesantes Relevantes Para el problema que tenemos que solucionar ¿No? Entonces En este caso Pues tenemos que saber Sobre carretera Sobre tráfico Peatones Clientes Tenemos que entregar toda esa información Para en un momento dado Poder circular con el coche En definitiva Lo que hacemos todos Cuando cogemos un coche Y circulamos ¿De acuerdo? Entonces Rendimiento Entorno Actuadores Por lo que hablábamos Lo que hablábamos en el vídeo anterior Un agente inteligente En definitiva Tiene sensores Y tiene actuadores Entonces tenemos que definirlos ¿Vale? Si a la lista de sensores Actuadores Le añadimos El entorno Y el rendimiento Pues ya tenemos La especificación real Entonces en cuanto a actuadores Tenemos Pues bueno En el caso del trasesta Pues vamos a tener La dirección del coche El acelerador El freno El claxon En fin Diferentes tipos de De formas de actuar Sobre el entorno ¿No? Y en cuanto a sensores Pues bueno En este caso Si fuera un humano Pues los sentidos Que tiene un humano O que usa para la conducción Pero bueno En el caso de un supuesto Robot Coche robot Que condujese solo Pues tendríamos cámaras Tendríamos velocímetro Tendríamos diferentes tipos de sensores Láseres Etcétera Sonar Que en un momento dado Nos ayude Pues a que el coche Circule Circule de forma autónoma Entonces en definitiva Simplemente eso Cada vez que nosotros Definamos Un problema Definamos un entorno O sea un algoritmo Siempre deberíamos de definir Como yo he intentado Poder definir Cuál es el entorno de trabajo Sobre el cual actúa Es decir Un algoritmo actúa Sobre un tipo de problema Y ese tipo de problema Se va a especificar Mediante esto Es decir Sensores Actuadores Entornos Y rendimientos Como la mayoría Como la mayoría De los agentes OWA que vamos a ver Por lo menos los ejemplos Que vamos a ver Sobre todo al principio Suelen ser programas Y van a ser programas Que tienen unas entradas Que son una serie de datos Muy sencillos Por así decirlo Y una serie De salidas Que son también datos Que suelen arrojar Bueno pues en definitiva Ya vimos en el vídeo anterior En una de las tablas Que bueno pues Todo programa Pues en definitiva Sus sensores son Las entradas Que tenga ese programa Cuando hagamos un algoritmo Por los parámetros Que se le pasa Y por otro lado Bueno pues Los actores Son la salida De ese programa ¿De acuerdo? En cuanto al entorno Pues definiremos Que tipo de datos Que tipo de información Con el que tipo de información trata Y en cuanto al rendimiento Pues siempre diremos Vamos a intentar Siempre especificar Bueno pues Como en un momento dado Vamos a medir Si ese O sea se llama función O sea función de evaluación Ver si ese objetivo Pues alcanzado O sea si ese agente Alcanzó el objetivo ¿O no? O de qué forma ¿De acuerdo? Entonces bueno Se simplificará mucho En cosas En algoritmos Que sean De programas De agentes Software Pero En entornos reales Tenemos que especificarlo Yo he hecho aquí Una cosa muy sencilla Simplemente para que se entienda Pero hay que especificarlo Bien especificado Porque es Es la base para empezar a trabajar ¿De acuerdo? Bien Los entornos de trabajo Van a tener una serie de características Según esas características Vamos a poder aplicar Unos algoritmos U otros ¿De acuerdo? Y bueno pues Hay en un momento dado Entornos que son más complejos Y entornos que son más sencillos Entonces En definitiva Cuando demos algún tipo de algoritmo Siempre vamos a decir Para qué Tipo de problema Qué tipo de problema Vamos a solucionar Pero lo vamos a hacer En base a una serie De propiedades Que tiene ese entorno De características Que tiene ese entorno ¿No? Entonces podemos decir En un momento dado Pues que En tal algoritmo Supone que Bueno Las propiedades que se tienen Son esta Este y este Entonces Aquí he puesto una lista De ellas ¿Vale? Como veis Más o menos Son parejas De propiedades Y bueno Iremos explicando Una por una Para que quede claro Pero en definitiva Simplemente Como forma introductoria Pues vamos a ver Primero Si el agente Es capaz De observar Todo el entorno O solo Parte de él Si vamos a tener Solamente Un agente O vamos a tener Múltiples agentes Colaborando entre sí Para llegar al objetivo Si las acciones Que realizamos Son determinísticas Es decir Si yo por ejemplo Hago una acción Siempre que hago una acción Siempre tengo el mismo resultado O si hay un componente Estocástico Estocástico Significa azaroso ¿No? Aleatorio A veces ocurre En un momento dado Hay cosas que no dependen De nosotros Por ejemplo Bueno pues hasta cierto punto Por ejemplo El tiempo que haga Si llueve No llueve Se hace sol Eso es un poco estocástico Entonces Bajo ciertos entornos Pues por ejemplo En el caso del taxista Bueno pues el tiempo No es algo que él controle Entonces habrá días Que te va a conducir con lluvia Habrá días que te va a conducir con sol ¿No? En un componente estocástico Episódico Secuencial Estático Dinámico Estático además Significa Si Si Tiene en cuenta ¿No? El tiempo Discreto Continuo En fin Ahora entraremos A definir cada una de ellas No quiero No quiero entrar En profundidad En cada una En esta pantalla ¿No? Pero en definitiva Es una lista Para que las cerréis todas Para que Para que lo sepáis Cada vez que Definamos un algoritmo Cada vez que entremos O una familia de algoritmos O un tipo de De algoritmo Bueno pues Vamos a decir Pues este algoritmo Soluciona problemas De tipo determinista Estático Parcialmente O se lo abre Por ejemplo ¿No? Entonces Ese tipo de nomenclatura Tenéis que manejarla Incluso Palabras como estocástico Y demás Pues que a lo mejor No os sonaba Pues que lo tengáis ¿No? Porque se usa mucho Se utiliza ese tipo De palabras ¿De acuerdo? Bueno pues pasamos a la siguiente Bien Ahora vamos una por una Vamos a empezar Por observación del entorno El agente En un momento dado Puede ser capaz De ver Todo el entorno O solamente Parte de él Lo normal Lo normal Quiere decir En el mundo real Ya lo veremos Al final En un cuadro de resumen Es que No seamos capaces De ver Todo, todo, todo Todo el entorno Sino solamente Parte de él ¿No? Y entonces Bueno pues Aquí lo he especificado Más formalmente ¿Vale? Un entorno Es totalmente observable Si los sensores detectan Todos los aspectos relevantes Del entorno Al completo Remarcarlo de relevante Es lo que he dicho antes No hace falta Conocer todo De todo De todo El entorno Simplemente Lo que sea relevante Para el problema ¿De acuerdo? Y al completo Es decir Tiene que ser capaz De ver todo ¿Ejemplo Que se suele poner? Bueno pues Por ejemplo En muchos de los juegos Bueno pues La gente está viendo Todo Al completo Por ejemplo El tablero de ajedrez Pues el tablero de ajedrez Se ve al completo Ahí son las fichas que hay Esas son las posiciones que tiene Este es el tablero de juego Se ve al completo En cambio Por ejemplo Bueno pues En muchos otros problemas Pues son parcialmente observables Por ejemplo En los juegos de cartas Pues es parcialmente observable Porque tú ves tus cartas Ves unas cuantas cartas más Que están en juego Pero No ves las cartas Por ejemplo De tus oponentes Bueno pues Eso es un entorno parcialmente observable Es decir Debido al ruido Errores Limitaciones Etcétera Los sensores No detectan todo el entorno Solo una parte Claro Lo del juego de cartas Bueno pues En un tablero de ajedrez Se puede colocar dentro De lo que son limitaciones O sea Las propias reglas del juego Te ponen el límite De que tú no puedes ver Las cartas de los demás Pero es que luego vamos a tener Muchos problemas En los que los datos Van a tener ruido O van a tener errores Porque ocurre Incluso A nosotros nos pasa Que mucha información Que nos llega Pues no nos llega Del todo bien Porque en un momento dado Pues bueno Nuestros oídos Nuestra vista O incluso los instrumentos Que utilizamos No para medir Pues no Tienen siempre Un pequeño grado de error Entonces bueno Pues debido al ruido Sobre todo ruido Errores O limitaciones Por ejemplo Lo que hablábamos en su día Desde que tú estás conduciendo Estás yendo hasta un sitio Pues tú ves el entorno Que tienes en ese momento alrededor Pero a lo mejor Tú tienes que ir 50 metros más allá Tú no estás viendo la ciudad A la que tienes que llegar Sino lleves hasta el horizonte O donde llegue el horizonte Entonces Bueno pues Son limitaciones Que algunos problemas Pues algunos agentes Resuelven problemas Si el entorno Es totalmente observable Y otros agentes Pues resuelven problemas En caso de que sea Parcialmente observable Normalmente Ya lo veremos al final Pero normalmente Se empieza Por Por algoritmos Que en un momento dado Ven el entorno De una forma ideal Es decir Totalmente observable Y eso Y luego ya Pues se va complicando Poniendo ciertas limitaciones Como en este caso Por parcialmente observable Número de agentes Bueno Tampoco voy a entrar mucho en ello Porque alguna vez ya hemos comentado Algunas cosas Y bueno Simplemente puede haber un agente Agente individual Un único agente en el entorno La gente que en este momento Estaba resolviendo el problema O puede haber varios agentes ¿No? Más de un agente en el entorno Que eso sí Tienen que lograr Comunicarse entre sí Es decir Cuando hablábamos De entornos multiagente Claro Estábamos hablando De que podían Cooperar entre ellos Para lograr un objetivo Entonces bueno Tienen que ser capaces De comunicarse entre sí Y eso es muy importante ¿Vale? Cuando tenemos entornos multiagente Tiene que existir Alguna forma de comunicación Entre ellos Simplemente Comentar que bueno Siempre he hablado De multiagentes cooperativos Pero también hay Multiagentes competitivos Y un ejemplo de ellos Son los juegos Los juegos Cuando tú en un momento dado Estás en un juego Bueno pues a lo mejor Tienes varios agentes Que en un momento dado Están copitiendo entre ellos Para alcanzar a lo mejor Una solución ¿No? O en este caso Ganar o perder O lo que sea Si por ejemplo Tú en un momento dado Estás jugando a un juego En el que hay más de un Más de un jugador O sea Perdón Más de dos jugadores Y bueno Tú eres a lo mejor un jugador Pero la máquina está controlando Cuatro o cinco jugadores Que también copiten entre sí Por ejemplo En un juego de acción Suele pasar ¿No? Tú manejas uno de los jugadores Que está compitiendo Por ganar Pero hay otros jugadores Que los controla la máquina Y la máquina los controla De forma que Compiten también entre ellos Entonces Bueno Por ejemplo Un ejemplo De multiagente competitivo ¿De acuerdo? Bueno pues pasamos a lo siguiente Llegamos a incertidumbre O al azar ¿Vale? A ambas cosas Entonces Hemos dicho que hay veces Hay entornos Que bueno Hay cosas que controlamos Sabemos Bueno Si Si realizamos una acción Si este es el estado que hay Realizamos esta acción Pues vamos a tener Este resultado Pero hay veces Que no es así ¿No? Entonces Solamente en un entorno Determinista Siempre que se realiza La misma acción Se obtiene el mismo resultado Por todo remarcar La misma acción En el mismo Bajo la misma circunstancia ¿No? Pero en definitiva Es eso Es decir No hay incertidumbre No hay incertidumbre Yo cada vez que realizo Esta acción Bueno Pues obtengo Un resultado Y siempre es el mismo En cambio Existen entornos estocásticos Cuando el resultado De una acción Es incierta Debido a la incertidumbre O al azar ¿No? Y ahí tenemos que tratar Con la probabilidad Lo que decíamos Por ejemplo Si estamos en un juego de azar En el cual Tenemos que tirar los dados Pues ahí no podemos controlar Depende del resultado que dé Bueno pues Eso es un Va a depender Entonces eso es un entorno Estocástico Debido al azar Pero bueno También puede ser Debido a la incertidumbre Que puede asistir Bueno pues Por ejemplo El tiempo Que decíamos antes ¿No? Depende De si va a llover Si no va a llover Son cosas que en un momento dado Bueno pues hay incertidumbre Porque a pesar de que El hombre del tiempo Ha dicho que no va a llover Pues luego llueve O al revés ¿No? Pero en definitiva Bueno pues Se diferencia entre Entornos indeterministas Y entornos estocásticos ¿Vale? De todas formas Todo esto Lo he sacado Mucho de toda esta parte De los agentes Y demás Lo he sacado del libro De inteligencia artificial Un enfoque moderno Y porque es uno de los que mejor Resumía y explicaba Todos estos temas Lo digo porque Ahí vienen muchos ejemplos De diferentes entornos Y te explican Y la verdad es que Está bastante bien Y yo como les digo Os recomiendo que veáis el libro De todas formas Si buscáis información Sobre esto Pues seguro que encontré Muchos ejemplos Sobre Sobre Qué tipos de entornos Son deterministas Estocásticos O qué entornos son Tal y cual ¿No? Simplemente eso Deciros que Esta palabra Que muchas veces Yo por lo menos Al principio Me chocaba mucho Estocástico Y tal Que el botrizal Es que este algoritmo Resuelve problemas Estocásticos Y me costaba Al principio Entender A qué se refería Y luego Con el tiempo Lo deducí Probabilidad Hay que tener en cuenta De que los entornos Por poneros un ejemplo Así muy rápido Imaginaros que Tenemos una inteligencia artificial Que lo que hace Es comprobar Componentes O fichas O algo En una cadena De producción Entonces llega El primer objeto La inteligencia artificial Determina si Por ejemplo Esa ficha Está bien No está bien Por ejemplo Tiene un problema Aquí O lo que sea Bueno pues Toma una acción Y dice Si o no Lo que sea Y pasa a otra Y pasa a otra Y dice Bueno pues esta ficha Pues esta está bien Está mal O lo que sea ¿Qué quiere decir? Las decisiones Que hemos tomado Para la ficha anterior No influyen en la siguiente Es decir Cada ficha es independiente Y bueno Podemos saber Si eso en un momento dado Pues está bien O está mal O lo que sea En cambio Luego tenemos otros entornos En los que claro Tomar una serie de acciones Pueden influir en las siguientes Si por ejemplo En un momento dado Estamos dirigiendo Hacia algún sitio Pues en cuanto tú Por ejemplo Has avanzado Y has alcanzado Cierta calle Pues claro Eso Tomar una calle O tomar otra Va a influir En las decisiones Que tomemos al futuro Porque claro Si nosotros Hemos tomado esta calle Luego El cruce que vamos a encontrar Es diferente A si tomamos otra calle Y tenemos otro cruce diferente Entonces Unas acciones Pueden influir o no En las acciones futuras Entonces la opuesta En entornos episodicos Hay que ponerles un nombre Entonces entornos episodicos Si una acción No influye En las acciones posteriores Y la experiencia Se divide en episodios atómicos Es lo que decíamos antes Con la cadena de montaje Cada una de ellas Es independiente Una de otras Y el agente racional Va a tomar una decisión En este caso Si por ejemplo Está comprobando Si un circuito está bien O una placa de circuito Está bien O si en un momento dado Bueno Está comprobando Imaginaros Una cadena de montaje De televisores Por ejemplo Y está comprobando Si el televisor Funciona correctamente o no Bueno pues Uno de otro Es independiente No tiene que ver Uno con otro Entonces Eso se llama En entornos episodicos En cambio En entornos secuenciales Si una acción Afecta a las decisiones futuras Por ejemplo Bueno la mayoría Suele pasar En la mayoría de los algoritmos Bueno Pues si tomamos ciertas acciones Eso ya Te mando una u otra Pues va a afectar A las decisiones Que tomamos en el futuro Entonces bueno Ahí hablamos de entornos episodicos Y entornos secuenciales ¿De acuerdo? El tiempo El tiempo suele complicar las cosas Esa es la verdad ¿No? Ya no estamos hablando Del tiempo atmosférico Estamos hablando Me refiero en el paso del tiempo ¿No? Vamos a tener Entornos estáticos Entornos dinámicos Entornos estáticos Significa Que bueno El agente En un momento dado Ve el entorno Que está solucionando el problema Y bueno Él empieza a razonar Y a pensar Y mientras que está razonando Y pensando Y tomando una decisión Pues nada cambia Entonces Él luego realiza la acción que sea Y una vez que realiza la acción Pues luego ya Pues empieza O sea Empieza de nuevo A obtener más información Cómo ha cambiado el entorno Qué consecuencias Ha tenido sus acciones Etcétera En cambio En otros entornos Pues son un entorno dinámico Es decir El entorno no se va a parar Por nosotros El mundo no se va a parar Por nosotros Va a seguir funcionando Entonces La forma de actuar La forma de trabajar Pues es más complicada Y diferente Entonces Bueno Pues entornos estáticos Imaginaos Juegos por turnos En un momento dado Yo realizo una acción Y ahora le paso el turno al otro Y el otro pues toma su decisión Y cuando termina de hacer su turno Pues yo hago el mío Y así Entonces eso por ejemplo Es un entorno estático La decisión de si un correo Es spam o no es spam Pues es un entorno estático Porque el correo no va a cambiar El correo ha llegado Y la máquina se pone Bueno Puede tardar a lo mejor Un segundo Puede tardar 30 segundos Pero en definitiva El correo no va a cambiar Es estático Y entonces podemos tomar la decisión De si es spam o no Tranquilamente En cambio En entornos dinámicos Por ejemplo El taxista que decíamos antes Es decir Nosotros vamos circulando Tú sabrás las decisiones Que vas tomando Pero si te pones a pensar mucho Pues a lo mejor Yo que sé Entonces tienes un accidente Entonces Claro Es un entorno dinámico No podemos en un momento dado Pararnos Y ahora vamos a decidir Y ahora damos un pasito más Y ahora nos paramos Es un entorno dinámico Entonces Los problemas dinámicos Normalmente son más complicados De tratar Cuando tenemos la variable tiempo Suelen complicar las cosas Entonces hay algoritmos Que solucionan problemas estáticos Y hay algoritmos Que son ampliaciones A lo mejor de los otros Que ya tratan El tema dinámico ¿De acuerdo? Entonces El entorno estático Si el entorno no cambia Mientras que la gente Está pensando La acción a realizar Y el entorno dinámico El entorno puede cambiar Mientras que la gente Está pensando ¿Qué hacer? Simplemente remarcar Que hay una serie De entornos Que se suelen llamar Semidinámicos ¿Vale? Cuando no cambia Cuando si no hay cambio ¿Vale? Podríamos decir que es estático Pero hay un tiempo límite Lo que hablábamos De los agentes De los agentes inteligentes ¿No? Que muchas veces Tenemos un límite de tiempo Para actuar ¿No? Entonces Suele ocurrir Por ejemplo En el ejemplo que decía Antes del ajedrez O de los juegos Pues en el ajedrez Suele ocurrir Que tienes un tiempo Tienes un tiempo Para decidir No puedes en un momento dado Decir Ah, pues ahora voy a tirar Tres días pensando En la jugada ¿No? Entonces Eso es un entorno Semidinámico Cuando es un entorno Estático Pero tienes un tiempo Máximo Para actuar ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver El tipo de dato Que La gente inteligente Va a tratar Pero no vamos a Hablar de los tipos De datos De tipo numérico O simbólico ¿No? Sino que vamos a ver Si los tipos de datos En este caso Estaríamos hablando Pues de datos Numéricos Si son discretos O continuos ¿No? ¿Qué ocurre? Por ejemplo Si nosotros tenemos ¿Qué voy a decir? Por ejemplo Pues el juego del ajedrez Por lo menos Traeza el juego del ajedrez Pues tenemos unas casillas Entonces Eso significa que el espacio Está discretizado O sea, es decir Nada más que nos podemos mover En una serie de casillas No podemos salirnos de ahí Entonces Cuando nosotros tenemos Que dar esos datos Pues nosotros podemos decir Pues la casilla A7 Por ejemplo O la casilla B3 ¿No? El juego de hundir la flota Lo mismo Hundir los barcos Tú puedes dar Los barcos de hundir Pueden estar en una posición concreta Y cuando das la información De donde quieres En donde Que casilla quieres actuar Pues Se da también Mesa de coordenadas Entonces Si los datos Normalmente Si son simbólicos Son simbólicos No se habla De si es discreto O continuo ¿De acuerdo? Porque normalmente Los datos simbólicos Hombre Vamos a ver Los datos simbólicos Suelen ser Por naturaleza discretos ¿No? Pueden ser infinitos Pero pueden ser Pero normalmente Son discretos Por ejemplo Hombre Pues podemos tener A lo mejor 300 colores Pero en definitiva Son 300 colores Supongo que tenemos Infinitos colores Pero ya está En definitiva Vamos a tener Cada color va a tener Un nombre O va a tener un código ¿No? En cambio En cambio Por ejemplo Hay otros entornos Que son datos Continuos ¿No? Por ejemplo Las distancias Si de un momento De que tenemos Las distancias Bueno pues Las distancias Puede ser 3,23 metros O 8,58 En definitiva Casi Bueno pues Esto casi Podemos decir Que son datos Enteros Por así decirlo Y estos son datos Reales ¿No? Reales En cuanto a números Reales Entonces Bueno Aquí un poco Lo he intentado explicar Si los datos Del espacio Y el tiempo Claro pues Aquí no solamente Hablamos del espacio También hablamos Del tiempo en sí El tiempo A lo mejor Si son segundos Enteros Es decir Un segundo Dos segundos Tres segundos O si en un momento Son 3,28 segundos ¿No? O 5,576 segundos ¿No? Si los datos Del espacio Y el tiempo Constan de unidades O partes separadas Unas de otras Solo pudiendo tomar Ciertos valores Es decir Si solamente Se puede tener Ciertos valores Pues es así Hay que tener en cuenta Que normalmente Claro Los entornos reales Suelen ser continuos ¿Vale? O sea Los datos del espacio Y del tiempo Pueden tener Tomar cualquier valor En el mundo real La mayoría de los datos Son continuos ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues para atacar esos problemas Se suelen discretizar Es decir Se suelen dividir Y decir Bueno pues Yo todos los datos Que por ejemplo De este De este De este por ejemplo De este tipo de datos De este dato Que estoy obteniendo Bueno pues Todos los datos Que estén entre 1 y 2 Los tomo Como si fuese 1 y medio Y todos los que hay Entre 2 y 3 Los tomo como 2 y medio Así Entonces en un momento dado Se discretizan Para poderlos atacar ¿De acuerdo? Pero en definitiva Bueno Hay otros ¿No? Hay otros algoritmos Que tratan con números Por ejemplo Las redes neuronales Tratan con números Conestimales Y entornos continuos Sin ningún problema ¿No? Entonces Bueno Simplemente decir Si un algoritmo Trata en un momento dado Con datos Discretos O continuos En definitiva Primero tenemos que decir Si es simbólico O sin numérico Y sin numérico Si son discretos O continuos ¿De acuerdo? Bien Esta ya es la última De las características Que vimos en la lista inicial Que se refiere Al conocimiento ¿Vale? Aquí lo que vamos a ver Es si el entorno Es conocido O si es desconocido ¿Vale? Pero de conocido No en el sentido observable De que nosotros Somos capaces De observarlo Sino en el sentido De cómo funciona el mundo ¿No? Sobre las leyes Que rigen en ese mundo ¿Vale? Entonces si la gente Conoce las leyes físicas Bueno, físicas o no físicas Por las que se rige el entorno ¿No? Eso sería un entorno Conocido ¿Vale? En un momento dado Bueno, pues Nosotros le aplicamos Por ejemplo Decimos Bueno, pues Las reglas que se aplican Por ejemplo En un juego Pues si tú sabes Todas las reglas de un juego Bueno, pues es un entorno Conocido ¿De acuerdo? O si en un momento dado Estamos tratando Con un robot Que Bueno, pues que se mueve Por un entorno real Si es un robot Que el taxista Que decíamos antes Bueno, pues si conoce o no Las reglas de circulación Esperemos que las conozca Pues si no Entonces es un entorno Conocido ¿Vale? En cambio Entornos desconocidos Es el agente no conoce Las leyes físicas Que imperan en el entorno Y debe descubrirlas Por sí mismas En definitiva Aquí, bueno Los agentes lo que intentan Bueno, pues lo que decíamos antes Hacer inducción Para ir descubriendo Las leyes por las que se rige Todo, bueno Es un tipo De aprendizaje Que todos utilizamos En el cual, bueno Vamos probando cosas Y vemos viendo Como funciona el mundo Bueno, entonces Dependiendo de si El agente Necesita o no Es decir, si el algoritmo Necesita o no Que sea un entorno Conocido o no Pues tendremos un tipo De algoritmo U otro ¿De acuerdo? Bien, y esto Pues es simplemente He intentado Poner una lista De cuál es el mejor caso Que se puede dar En cuanto a todas Estas características Y qué es lo que ocurre Realmente en el mundo real ¿No? Y como vemos Pues realmente El mejor caso Que se puede dar De esa forma Pues los algoritmos Son más sencillos ¿Vale? Tienen menos problemas Pues el mejor caso Es que el entorno Sea totalmente observable Que la gente Sea un solo individuo Que sea determinista No hay incertidumbre Ni azar ni nada Que sea episodico Porque de esa forma Unas acciones a otras No influyen Que sea estático Mientras que estoy pensando Nada se mueva Que sea discreto Porque los datos discretos Pues no son siempre más fáciles De manejar Que los datos continuos Y bueno Que conozca Cómo funciona el mundo Entonces Ese es el mejor caso Ese es el mejor caso ¿Qué ocurre? Lo que ocurre Es que esto es el mundo real ¿No? Lo que pasa en el mundo real Que es todo lo contrario El mundo real Resulta que El entorno Es parcialmente observable Tenemos múltiples agentes Aunque hay entornos Bueno Que es decir Ciertos problemas Del mundo real Que solamente tenemos Un agente Pero suele pasar Que haya múltiples agentes Que sea estocástico Ya sea por incertidumbre Por azar Que sea secuencial Es decir Las opciones influyen sobre otras Dinámico Las cosas cambian A pesar de que estemos nosotros pensando Datos continuos Y bueno Que muchas veces Pues no conocemos Cómo funciona al 100% el mundo Entonces Como digo El mundo real Por desgracia Se coincide Con el peor caso ¿Vale? Entonces bueno ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno Cuando empezamos a Cuando empecemos con los algoritmos Vamos a empezar con algoritmos Que suponen Que estamos en el mejor El caso Entonces son algoritmos Como quien dice Un poquito más simple Luego poco a poco Se irá complicando la cosa Entonces iremos viendo algoritmos Que claro Tienen que ir mejorando En el tratamiento De la información que reciben Y entonces bueno Pues pasaremos a lo mejor De ser determinista A no determinista A estocástico A ser de estático a dinámico Etcétera Etcétera Entonces iremos complicando Por así decirlo Las cosas Para ver algoritmos Más potentes Porque la realidad Es más potente Y que sean capaces De realmente De tratar con el mundo real Pero tenemos que empezar Por algoritmos sencillos Porque si no entendemos Como os acordaros De aquel ejemplo que ponía Del arquitecto Y la casa Primero tenéis que empezar Por una Si quieres ser arquitecto Por una casita sencilla Pequeña Para algún día llegar A hacer la catedral O hacer el rascacielo Que sería el mundo real ¿De acuerdo? Entonces bueno Simplemente eso Que tengáis claro Muy claro En cada momento En cada algoritmo Cómo es el entorno Cuáles son las propiedades Que tiene el entorno Y qué tipo de problema Sobre solucionar ¿De acuerdo? Pues hoy hasta aquí Hemos llegado ¿De acuerdo? Y bueno Pues simplemente deciros Que ya nos queda Solo un vídeo más Sobre este tema En el que vamos a ver Los diferentes tipos De agentes Y nada Pues como siempre Si queréis participar Si queréis colaborar Estoy totalmente abierto A lo que me propongáis Deja los comentarios Que creas pertinentes Si te ha gustado el vídeo Le das a me gusta Y bueno No olvidéis De suscribiros al canal Y sobre todo Bueno Podéis difundir estos vídeos En un momento dado Creéis que son Bastante interesantes Y que bueno Yo como siempre Espero que Que os lo paséis bien Que os gusten Que os disfrutéis Y nada Dentro de poco Espero que nos volvamos a ver ¿De acuerdo? Así que nada Hasta pronto